Bienvenidos a nuestro canal Al Paso de los Famosos. A continuación, nuestra información. La cantante dominicana viquiana fue dada de alta el martes tras permanecer casi una semana interna luego de sufrir un infarto. La artista, que se encontraba ingresada en el Instituto Dominicano de Cardiología, agradeció a la salida del centro médico la atención brindada por todo el personal, a las personas que donaron sangre para ella, a sus fans y a sus colegas que mostraron interés por su salud. Quiero dar las gracias al Instituto de Cardiología, a todo su personal. Wow, cuánto cariño, cuánto afecto. También quiero agradecer a mi pueblo dominicano, a mis compañeros artistas, a mi familia, a mi esposo, a todos mis fans. Gracias a todo el que donó sangre para mí. Así que ya saben, vengo con sangre nueva y con más fe. Gracias papá Dios, te amo. Expresó el artista en el video que colgó en su cuenta de Instagram. A continuación, el video. Quiero dar las gracias al Instituto Dominicano de Cardiología, a todo su personal. Wow, cuánto cariño, cuánto afecto. A mi pueblo dominicano, a mis compañeros artistas, a mi familia, a mi esposo, a todos mis fans. Wow, todo el que donó su sangre para mí. Vengo con sangre nueva, con plasma nueva, con más fe ahora. Gracias papá Dios, te amo.